El incondicionado de su ocultamiento, cuatro cortometrajes sobre el hecho de desaparecer, es una película que desarrolló Rafael Hastings en 1972. Es una película que hemos rescatado muy recientemente, es una película que tiene 50 años y que por mucho tiempo estuvo perdida. Rafael Hastings es un artista visual peruano, pero que durante los años 70 hizo muchos proyectos audiovisuales. Él venía de una formación en Bruselas y luego también estuvo en Inglaterra y en Francia. Y su trabajo tiene que ver de alguna manera con aspectos audiovisuales, pero también trabaja mucho con aspectos coreográficos. Él cuando vivió en Bruselas, de muy joven, era muy cercano a Bellar, que es uno de los padres de alguna manera de la coreografía experimental. Pero también era muy cercano a François Bellergan, que era un poco el padre de... Transcurrieron en medios fílmicos y en medios de video, y es uno de los artistas peruanos, digamos, que desarrolló, definitivamente el que desarrolló mayor producción audiovisual experimental en los años 70. Pero esta película, filmada en 35 milímetros y rescatada después de 50 años, tiene una particularidad. Fue un trabajo muy diferente a lo que él venía haciendo. Requirió una producción, viajó tanto por el norte como el sur del Perú. Y es una película que tiene que ver sobre la idea de la trascendencia del ser humano. Está muy vinculada a la muerte, pero también a las relaciones entre... O las influencias entre Oriente y algunas culturas precolombinas, particularmente la cultura de Sechín y la cultura de Chavín en el norte del Perú. Y es a partir de estudios de Fernando Llosa Porras que estudió estas culturas, estudió la iconografía de estas culturas, que Rafael Hastings, en equipo con una serie de profesionales, donde vale mencionar al músico Manongo Mujica, que preparó un sonido original para la película, que desarrollaron este conjunto de cuatro suerte de cortos, de episodios que conforman esta película. Yo creo que esta obra se vincula directamente con el concepto de trueno, porque aquí podemos considerar que esto primero pasó hace 50 años, como tú dices, definitivamente tuvo restricciones impuestas por el gobierno militar, aunque este era un gobierno militar socialista que teníamos en el periodo en ese momento, pero definitivamente, ciertamente conservador y cuidadoso con los contenidos. Pero también aquí yo creo que está la noción de trascendencia, que es importante decir, cómo conectar los puntos del pasado para construir el futuro. Y creo que están muy presentes en cómo ver la película hoy. Y esto es interesante porque además la obra de Rafael Hastings, y en particular esta película, creo que al girar en torno a la muerte, pero también hablando sobre la trascendencia del ser humano, creo que nos acerca a un tipo de investigación que hoy día es relevante, que tiene que ver con cómo vinculamos el conocimiento o el pensamiento milenario con la modernidad. Cómo podemos entender el valor contemporáneo del conocimiento y las culturas milenarias, no solamente precolombinas. Y aquí creo que hay este vínculo simbólico entre las culturas precolombinas, pero también con las formas de creación, de inspiración, las tradiciones primordiales orientales, las doctrinas orientales que son producto de la revelación o la inspiración. Entonces yo creo que sí, hay una serie de vínculos especiales, o que hacen especial que este material se presente en la Bienal este año. Gracias por ver el video.